Música A esto le llamamos mate en nuestra tierra y es el té verde, la bebida clásica nacional, cinco naciones de Sudamérica toman este tipo de bebida tan sana. Bueno, en cuanto a tu pregunta de cómo poder mejorar, sanar nuestra autoestima y más que nada ese sentido de confianza, lo que te puedo decir es que lo primero es enfrentar realidades. Te doy mi opinión. Lo primero es saber enfrentar realidades. En nuestro ejemplo en confianza, uno de nuestros ejemplos, el apóstol Pablo, él mismo dice, yo la verdad es que no merezco ser un apóstol porque perseguí la iglesia. Él aprobó la muerte de cristianos inocentes. Entonces ese hombre llevaba ese recuerdo tan difícil de su vida anterior. Había sido prácticamente un terrorista en nombre de la religión. Pero él ahora dice, pero yo soy lo que soy gracias a Dios. Entonces, yo te diría, lo primero es enfrentar tu realidad, tu pasado, lo que no hiciste bien, los errores, todo lo negativo y también lo positivo. Segundo, es reconocer tu valor. Algo hay bueno en ti. Algo hiciste bien. Algo tenés que estar agradecido por lo que la vida te dio. Aunque no hablemos en términos religiosos, hablemos en términos naturales. Hay gente agradecida por las oportunidades que su país le dio, que su familia le dio, su trabajo le dio. Y esa actitud de gratitud, la verdad que es bastante sana, es bastante buena. Entonces, enfrentar tu realidad. Tampoco te deprimas. Hay que aprender a perdonarse a uno mismo. Pedir perdón a otros, si hicimos cosas muy equivocadas, tratar de restituir todo lo que se pueda restituir. Sobre todo pedirle perdón a nuestro Dios, pero luego marchar en la vida. No quedarse estancado con raíz de amargura o con rencores o con ofensas. Hay que pedir perdón y también saber perdonar. Entonces, yo te diría, eso es la base. Ahí empezás a construir ese sentido de confianza. Confianza de que hay oportunidades, de que las cosas pueden mejorar. Luego, lo segundo, como dijimos, es reconocer tu valor. Hay gente que se autovalora y hay gente que se desvalora. A veces pensamos que si nos desvaloramos más y más, somos gente más humilde. Pero te alerto que hay también una falsa humildad. Un sentido de hacerse más humilde de que uno debiera ser. Es idealista o irrealista. Entonces, valorate. Dejá que tus virtudes, tus talentos y las cosas que hiciste bien puedan ser evaluadas. Ponelo eso en la mezcla para que no sea todo absolutamente negativo. Hay una versión de la Biblia que te dice, pero soy lo que soy porque Dios fue bondadoso conmigo. Esa gracia es pura bondad celestial. Y todo ser humano tiene un poquito de la bendición y la gracia de Dios. Y hay que estar agradecidos a Él. Aún por el trabajo, si lo hay, la salud, la casa, las cosas básicas. Y aprender a valorarnos. También saber que nuestro esfuerzo es importante. El mismo apóstol Pablo dijo, esta bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de mis colegas. Este parece fanfarrón, ¿no es cierto? Parece que ha agrandado el apóstol. No, es que es una realidad. Primero dice, yo perseguí la iglesia, hice muchos daños. Eso no lo puedo olvidar. Pero Él ya había sido perdonado. Entonces tenía una autoimagen, una autoestima fortalecida. Esa es la clave. Saberse perdonado. Obvio, si nos arrepentimos. Entonces, esa bondad, dice, no ha sido desperdiciada. No desperdicié el favor de Dios ni la bondad de Dios. Así que esa es una clave que el apóstol mismo dijo, yo no he desperdiciado la gracia de Dios. Ese favor que Dios me dio, esa bondad de Dios, no la arruiné. Y te quiero animar, no la arruines. Y también, algo más, el reconocimiento marca la diferencia entre confianza y arrogancia. Cuando reconocemos la bondad de Dios, cuando nos entendemos, nos enteramos y entendemos de que Dios nos está buscando, de que Él quiere, ¿cómo te puedo decir? Bañarte con su favor, con su bondad, con su misericordia. Ahí es como que se nos prende la luz. De repente decimos, bueno, quizá mi vida tiene mucho más potencial del que yo pensaba. Eso es la bondad de Dios que se llama la gracia de Dios. Y finalmente, mientras te comparto un mate, pero finalmente, te quiero decir esto. Aunque en realidad, dijo Pablo, no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. O sea que no se mandaba a la parte, no se agrandó, sino que dice, no fui yo. En realidad reconozco que hubo una fuerza superior que me ayudó a hacerlo. Esa es la humildad, esa es la verdadera combinación de confianza, una identidad clara y esa humildad de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Eso trae mucha felicidad, trae mucha fuerza, trae mucha bendición. Así que bueno, gracias por la pregunta, esta es mi opinión y espero que te haya sido de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!